Buenas noches y bienvenidos a las redes de periódico cubano. Hoy desde los estudios de Univista TV y en exclusiva con Carlos Armando, una de las figuras más conocidas y respetadas de la televisión hispana de Miami. Ya le damos la bienvenida al comediante cubano José Pérez Córdoba, más conocido como Carlucho. Gracias. Bienvenido hermano, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Yo estoy un poco, bueno no en cómo sino raro porque como yo siempre soy el que entrevisto, o el que converso, pero bueno así mismo de allá para acá que venga. Nada, la oportunidad está y vamos a, como decimos en buen cubano, a servir los platos sobre la mesa y Carlucho cuéntame, ¿qué recuerdas de tus inicios allá en Cuba y aquí, cómo fueron de iguales o diferentes? Chico, yo empecé por una casualidad, tú sabes, yo arranqué desde muy chiquito con una idea fija de lo que quería ser, yo nunca fui de los niños que tuvo muchas opciones, entonces cuando uno es chiquito la gente dice, yo quiero ser mecánico, el otro, yo quiero ser ingeniero, y entonces después, no, yo quería ser mecánico, pero fui doctor, yo siempre quise hacer esto que hago, estaba bien definido y por eso me peleé toda la vida y lo perseguí, cuando tenía edad para entrar al Instituto Superior de Arte, no pude entrar porque allí es el día, cuando hay maestros abre, cuando no hay maestros no abre, y entonces no tenía ninguna otra opción y tuve que ir al servicio militar, fui un año, cuando el servicio era de dos años nada más, me dieron la baja en un año y entonces sí entré al Instituto Superior de Arte y estuve dos años, a los dos años, en esos dos años también estuve trabajando, pero ya profesionalmente en la calle, bueno, junto a Mijail Mulcahy también, a Cremata, y ya estaba haciendo humor, y en Elisa no encontré realmente lo que yo quería, no encontré, es decir, había, yo creo que era una universidad para actores, y yo más que todo creo que yo me quería divertir haciendo humor, y entonces en ese proceso me dieron la oportunidad de, por ejemplo, hacer teatro y sentir la risa de la gente, el aplauso, y eso me robó de un todo, y de ahí arranqué, estuve haciendo por muchos años humor de manera soterrada o subterránea, en los bares de Cuba, en los centros nocturnos de Cuba, no hice televisión nunca, no volví a hacer televisión nunca, yo creo que por lo contestatario que eran los bufomaniacos, que fue un grupo de los años 90, un grupo humorístico de los años 90, que aunque llegó a ser premio UNIAC y premio Aquelarre, y era miembro del UNIAC y toda esa historia, pues nunca fue, es decir, era mejor tenerlos ahí en ese mundo. Y después vine acá y empecé desde cero igual, cosa que no porque haya llegado el PC de cero, a mí me ha tocado empezar de cero muchas veces, que yo creo que es lo que se hace aquí, y empezar, y saber que todos los días uno tiene que estar listo para empezar de nuevo. Y ese ha sido el recursal de la vida, el resto lo sabe la gente, porque yo siempre, cuando me siento bien lo digo, cuando estoy jodido también, yo no tengo secreto. No hay pelos en la lengua como... Pero es que qué me va a quedar, si a mí, lo que yo tengo me lo ha dado el público, y lo que no tengo es porque no me lo he podido ganar con el público, así que yo todo se lo he dado al público. Exactamente. ¿Qué es lo que más disfrutas cuando tú estás aquí en pantalla? Llevar el control, llevar el tren, llevar el timón, eso te da una adrenalina, porque cuando te equivocas, mira, yo le digo a todos los que aquí trabajan, el día que algo sale mal, es mi responsabilidad. Cuando algo sale bien, es culpa de todos. Y eso, cuando tú lo asumes, entonces sabes que vienes todas las noches a pelear. Y nosotros nos venimos todas las noches, tú que eres parte de esta familia también, sabes que nosotros estamos aquí de horas muy tempranas, y muchas veces nos sale muy bien, y otras veces nos sale como no queremos. Pero siempre se disfruta. Y siempre se pelea, y siempre al otro día dice, pues me tiene que salir mejor. Y es una cosa muy bonita. A mí las redes me ha dado muchas satisfacciones, la verdad. Yo le comento siempre a la gente, cuando les cuento esto, siempre les digo, todo lo que les estoy contando, no se los cuento desde la arrogancia ni la prepotencia, se los cuento desde el asombro. Yo no sabía que esto era así. Yo vine para acá a regañadientes, y lo digo y lo diré siempre. Yo vine sin creer en las redes, porque yo, Miami, y el exilio me dio la oportunidad de hacer 20 años de televisión antes de venir aquí. Y yo estaba acostumbrado a estar en un estudio lleno de gente, con la mecánica de la televisión. Este exilio me dejó aprender a hacer eso, que es un oficio, como me dejó aprender a hacer radio, que es otro oficio. Y yo decía, las redes, las redes. Y no, es que esto es una pasión. Esto que yo estoy viviendo en estos años de mi vida, es una pasión. Yo me lamento todos los días no tener un poquito más de juventud. Sobraría entonces preguntarte ahora mismo si prefieres la televisión o las redes sociales. Yo tuve la oportunidad, como tú sabes y el público sabe, de hacer un año de televisión aún haciendo redes. Los especuladores y los que quieran pensar, no, ya no está en la mega, porque yo te puedo dar fe ante Dios y ante la gente que aquí trabaja, y que yo respeto, que yo le pedí a la mega no continuar. Es decir, yo tengo las mejores relaciones con la mega, con sus directivos, con sus propietarios, con sus dueños. Yo les pedí, yo hice un año, terminé ese año y les dije, yo no quiero continuar. ¿Por qué? Porque me tomaba mucho tiempo hacer un programa, me tomaba mucho tiempo dedicarle al show de la televisión, cosas que no estaba disfrutando como esto. Y lo empecé a hacer automático. Y ya la vida te va regalando a una altura de tus años que lo que tú no sientes y lo que tú no disfrutas, y tienes la oportunidad de decir, no lo quiero hacer, no lo hagas. Mientras hay que hacerlo, porque es necesario, hay que hacerlo. Pero yo tuve esa oportunidad y preferí hacer esto. Y cuando esto empezó, realmente mucha gente apostó a que no era posible. Te digo, no, porque... Es decir, aquí trabaja mucha gente. Esto es una empresa donde trabajan 52 empleados. Y son 52 personas que viven de esto, no viven de otra cosa. Las personas piensan que como esta empresa tiene como socio a Iván Herrera, que es un exitoso empresario, propietario de Univista Insurance, pues que Univista Insurance mantiene, Univista TV, o que como un canal de televisión, Iván es un dueño que paga los salarios de la gente y toda esa historia. Iván es un empresario que nos enseñó y nos enseña a ser empresario y a vivir como una empresa. Todas las luces que están aquí, todas las paredes que están aquí, todos los salarios que están aquí, todos los programas que se hacen aquí, los paga Univista TV. Gracias a que nos encontramos una persona que nos enseñó cómo hacer empresa, cómo hacernos solvente y cómo saber hasta dónde llegar. Entonces hemos ido creciendo proyecto a proyecto. Tú sabes, esta madera donde estamos sentados, esta mesa donde está, está paga. La luz está prendida porque la paga Univista TV. Los salarios que aquí se pagan, se pagan porque los paga Univista TV. A mí me place mucho eso. Eso es, te lo digo, de las satisfacciones más grandes que yo he tenido en mi vida es esa, llegar cada 15 días y mirarle en la cara a toda la gente que trabaja conmigo y que nadie me mire ni triste ni preocupado. Me mire y me diga, ¿cómo estás gordo? Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy mejor. Perfecto. ¿Cómo logras dirigir un equipo de trabajo con tanta profesionalidad, con tanto amor hacia tu gente, perdón? Porque yo realmente trabajo con gente muy profesional y que es muy fácil dirigir. A la gente que sabe es muy fácil dirigirlo. Entonces, ellos me dejan hacerme creer que yo los dirijo. Pero aquí todo el mundo es director de su propio empleo y de su propia responsabilidad. Entonces, eso es muy fácil. Aquí hay gente muy buena. Yo tengo un equipo, yo tengo el mejor equipo del mundo. Es decir, en este escenario donde tú y yo estamos sentados es el escenario donde graba Don Francisco, que para mí es un zar de la televisión. Para mí es un hombre que es la televisión. y llegó aquí y vio el estudio y vio las cámaras y conoció a la gente y habló con ellos y cuando graba su primer programa y salió por ahí y en el portal me dijo tienes muy buenos equipos, tienes muy buen lugar, pero tienes el mejor equipo profesional que he visto en muchos años. Cuida eso, que todo lo demás es reemplazable, menos eso. Y yo me siento muy contento. Mantienes muy buena relación de trabajo con tus compañeros y sobre todo porque le das participación a mucha gente, incluso a los que están recién llegados que muchas veces hemos sufrido el aquello de que no se nos abre una puerta y que nos margina, yo he sido testigo de eso. Compadre, es lo menos que se puede hacer, tender la mano a que sea, eso me ha traído muchas veces problemas y también enjuiciamiento. Yo, yo te digo la verdad, donde hay un cubano que yo le pueda tirar la mano, yo se la voy a tirar. Sea artista, sea lo que sea, a mí la vida me ha regalado muchas oportunidades y yo creo que ahí está la cosa, ahí está el kit del éxito personal de uno. Si tú tienes para dar es porque tú tienes mucho más y cuando tú tienes para dar ya tú te sientes desafortunado. Yo vivo esa, como digo, ese melodrama a mí me encanta, a mí me encanta y a veces me desvivo por cosas que me desgasto y hay gente que está a mi lado que me dice pero dale suave y yo digo a mí si no soy así no puedo ser de otra manera. No te voy a decir que hay decepciones pero tampoco te quiero decir a ver, yo he dramatizado un poco esas decepciones, yo no te lo voy a negar porque al final yo no he hecho nada en mi vida esperando nada de nadie. me he decepcionado y me ha jodido y lo he amplificado pero ha sido más teatro que otra cosa en el fondo de mi corazón aunque no se lo haya dicho nadie te lo quiero decir a ti a mí eso me vale nada porque realmente los que se han decepcionado son ellos esa gente que no ha sabido nada dar una llamada al día de tu cumpleaños y decirle coño mi hermano felicidades o el día del cumpleaños de un hijo decirle coño felicidades para tu chamaco nadie está esperando ninguna retribución sabrá su karma y sabrá su vida Carlucho después de 17 años trabajando para una empresa que fue como tu casa es una pena que hayan utilizado palabras obesas y groseras incluso que te hayan demandado ¿cómo llevaste ese proceso? al principio así mismo como te estoy contando y después le saqué el pie dije bueno si esto es lo que mira yo nunca vi a nadie que saliera de un canal de televisión que le prestaran tanta atención como me la prestaron a mí y al final el público quizás no entienda que la atención no me la estaban prestando a mí lo que pasó fue que la persona que me despidió no se dio cuenta que no me estaba despidiendo a mí es decir cuando me dijo te vas yo le dije bueno está bien me voy le di la mano le dije muchas gracias por haberme dado empleo y yo me fui y todo hubiera quedado bien si detrás de mí no se hubiera ido presidente de supermárquez si detrás de mí no se hubiera ido Bolufeo Tocel si detrás de mí entonces esa persona a los tres días junto a su equipo se dio cuenta que se le habían ido dos o tres millones de pesos al año y entonces sí le interesó que yo y ya todo estaba dicho y entonces ahí vinieron bueno todo eso de que yo sea un peón y todas esas cosas igual el tiempo te cura de todas esas cosas y te da otras oportunidades y te da otras oportunidades mira hoy hoy que bien nos va aquí que bien me va a mí y que bien les va y nos irá mejor claro que nos va a ir mejor porque si bien andas bien te vas y si bien obras mejor será exactamente ¿cómo entiendes la fama y qué significa para José ser famoso? chicos yo creo que yo lo que soy es conocido porque yo en realidad lo que soy es un gordo con suerte yo soy un tipo que se crió en este pueblo en los bares donde se expenden bebidas adulteradas y hacía show a altas horas de la noche y tenía la suerte que me fuera a ver desde Emilio Estefan hasta Willy Chirino hasta John Secada iban a ese lugar que se llamaba Casa Cañí ¿Qué era? Casa Cañí yo nunca tuve la oportunidad de hacer un show en Nueva York ni cerrar la calle 8 y después de que la gente me diera un chance y me escuchara en la radio y después que me viera en la televisión yo famoso como famoso tú sabes quiénes son los famosos los que le cierran Disney World para que puedan entrar pero mientras tú entres a Home Depot te saluden 8 y no te des cuenta que habían 800 que no te conocieron tú eres un comienzo esa es la verdad desde hace más de dos semanas pues te hemos visto llevando en tu programa el grito de libertad del pueblo de Cuba ¿qué significa para ti hacer esto? esto es lo que hay que hacer ahora esto es lo que hay que hacer ahora yo creo a mí a nosotros nos cuesta trabajo ¿por qué? por el formato que nosotros tenemos otros programas que están en las redes que son responsables de lo que ha sucedido el que quiera negar eso en primera es un cobarde porque hay personas que se han dedicado a fomentar y aclarar la libertad y que la gente vea a partir de que el internet se ha convertido en el arma letal de la dictadura y eso hay que reconocerlo siempre y hay que y hay que aplaudirlo y hay que agradecerlo nosotros tenemos un formato que es de entretenimiento pero esto es una plataforma que es Cuba también y así nacimos y así será y yo creo que hemos dedicado el tiempo que hay que dedicar pero yo te quiero decir que mi relación con Cuba no empezó ni hace dos semanas ni hace un año ni hace cinco exacto y que mi compromiso con Cuba aunque la gente lo haya visto ahora que está en muchos lugares yo recuerdo hace 20 años cuando nosotros llegamos que no era así que no era tan 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 público porque no había este movimiento en las redes sociales y todo pero nunca faltó ese apoyo ni a Cuba ni a los cubanos y la vida me ha permitido estar en momentos muy bonitos y momentos muy importantes yo creo que este es uno de esos también recientemente estuviste en Washington protagonizando la histórica protesta del 26 de julio coméntame tu visión y tu experiencia con todo lo sucedido a partir de tu vínculo como me estabas mencionando anteriormente con la lucha del exilio desde Miami yo nunca vi algo así yo creo que es uno de los logros más grandes que se ha tenido en los años de exilio en todos los años de exilio yo creo que ese es uno de los logros más grandes y esa responsabilidad es de los influencers eso no se lo puede negar nadie al trabajo que hacen ustedes en periódico cubano al trabajo que hace Otahola al trabajo que hace Chucho del Chucho al trabajo que hace San Martín toda la gente que está comprometida ultra que están bien comprometidos es decir que tienen su espacio para eso son responsables y son merecen reconocimiento por eso aunque no lo están buscando pero ustedes han llevado el pulso ustedes con el periódico ellos con sus páginas de lo que sucede en Cuba de lo que acontece en Cuba de lo que pasa en Cuba y eso ha sido lo que ha llegado a Cuba y eso ha sido lo que ha despertado por eso es que hoy se está luchando porque en Cuba existe internet nadie quiere en los 60 y en los 70 entonces aquí todo el mundo quería mandar infiltraciones y armas y quería entrar a Cuba y se hacían tinta infiltración ahora todo el mundo lo que quiere es que existe internet porque este se ha convertido en el fusil de hoy este es el arma más poderosa que tienen los cubanos en la mano esta es la manera que tiene el mundo de enterarse de lo que pasa en Cuba eso es a esos influencers comunicadores que aún no han manifestado su opinión cantantes incluso también acerca de la libertad de Cuba ¿qué le dirías? yo siempre digo que cada cual tiene que hacer lo que siente en el momento que se termine este lugar ha sido este estudio ha sido el lugar para que gente de zona decida gritar libertad para estrenar patria y vida en ese mismo asiento se sentó Lenier se sentó el Chacal en este mismo estudio estuvo el Micha el que no haya dicho algo se está perdiendo una gran oportunidad y no me importa en el momento que decida decirlo cualquiera que se sume a nuestra causa en el momento que sea para mí va a ser bienvenido yo jamás tendré un momento para cuestionar por qué no lo hiciste antes no me importa absolutamente nada de tu pasado quiero tu presente si tu presente está a mi lado bienvenido sea ¿y qué esperas entonces de la libertad de Cuba? yo no creo que sea para mañana esa es la verdad yo no creo que la libertad de Cuba esté al doblar de la esquina yo creo que la libertad de Cuba nos va a costar a todos y va a costar y va a costar mucho más más encarcelados mucha más sangre mucha más represión esa es mi visión yo no quiero dormirme en los laureles ahora de que mañana nos vamos para Cuba y que mañana vamos a hacer las maletas y que mañana Cuba va a ser distinta Cuba nosotros tenemos que hacerla distinta Cuba nosotros tenemos primero que liberarla pero ayudar a que sea libre y hacer lo que se está haciendo ahora para que el mundo ponga ojos sobre ello y además para destapar todas las mentiras de la dictadura pero yo no creo que vayamos mañana no creo que la cuestión de Cuba sea para el próximo invierno ¿qué mensaje tú le transmitirías a todas esas personas que desde Cuba nos ven? porque es muchísimas las personas que incluso dentro de las islas con todas las restricciones pues nos ven nos siguen y nos apoyan que no están solos que más que nunca hoy tienen un brazo de apoyo enorme que hay una comunidad despierta no una comunidad cansada como en algunas veces sentimos un exilio cansado no repito hay quienes se han encargado de encender una hoguera que se ha convertido en llama y esa llama no se va a apagar eso sí te lo puedo garantizar ni se va a apagar aquí ni se va a apagar allá la gente que está en Cuba tiene que saber que aquí tiene apoyo y que aquí tiene gente que está peleando junto a ellos y a su lado y que ahora tienen igual que ellos tienen un fusil que es el internet y es el teléfono tienen plataformas que son sus tribunas para denunciar desde tu experiencia en tantos años en televisión que tú les recomendarías a las personas que recién están comenzando dentro del medio que no se crean nada esa es la primera aquí aquí tú aquí tú tienes un gran virus que es peor que el COVID que es peor que el cáncer que se llama ego y si tú te lo crees estás bien jodido en el momento que te crees eso tú quieres que te diga la verdad yo le recomendaría a todo el mundo que no se convirtiera en artista cuando tú te conviertes en artista se te jode la carrera si yo le fuera a recomendar algo a alguien ahora que va a cumplir 50 años es que no pierdes el don de gente cuando tú pierdes el don de gente ya lo perdiste todo dale los buenos días a todo el mundo jódete si te tienes que hacer 70 fotos háztelas si vas por un lugar a comprar un paquete de café tienes que saber que no lo puedes hacer en 5 minutos tienes que tener 20 porque te vas a encontrar a la abuela a la tía a la hermana a la sobrina que no te conoce porque habla inglés no dejes de ser gente nunca mira ven una entrevista como esta que es bien importante y y y di la verdad hice tú lo demás lo demás lentejuela y ahí uno se pierde retos proyecciones nuevas metas bueno estoy por preñar a Lili tú sabes no estoy en eso tú lo tiras a un che pero estoy en eso y pero tengo muy poca frecuencia de disparo y quiero ponerme en un gimnasio y quiero ver si puedo llegar por lo menos a dos frecuencias sexuales déjame ver porque mientras tanto no puedo reto siempre tengo mi hermano de verdad en serio tengo reto tengo ganas de seguir creciendo de seguir haciendo programas de seguir mejorando el salario de los míos de que la gente pueda saber que que aquí podemos tener no solo un lugar para para crear sino también un lugar para soñar que es lo que yo le digo es decir nuestro gran nuestra gran quimera es saber que todo lo que aquí soñemos aquí lo podemos hacer ahora me voy a involucrar junto a toda mi gente en un en una en un proyecto del hospital San Yud que me tiene me tiene enamorado porque hace muchos años yo he podido ser ángel de esperanza del hospital San Yud y ahora lo vamos a hacer con Univista Insurance y Univista TV y en ese proyecto estoy ahora pero sé que terminándose tengo que engancharme en otro y después en otro y después en otro es por eso que a mí no me da tiempo a verme gordo porque siempre estoy viendo otras cosas a gente me dice oye estás matado y yo le digo no estoy pensando en otra cosa no antes de terminar pues te quiero preguntar por Lili ¿qué significa Lili en tu vida? chicos mira Lili es una bendición porque Lili es de la mujer que a mí no me toca lo que pasa es que nadie sabe que ella tiene glaucoma y no me ha visto por eso es que yo no la he operado porque el día que me vea me deja pero Lili es una gran mujer ahí ha sido una bendición en mi vida y como te dije a mí Univista TV me ha devuelto la pasión por el trabajo a mí Lili me devolvió la pasión por vivir y me hizo sentir cosas que yo pensé que ya ya habían quedado atrás uno cuando tiene una vida como la que yo he llevado pues piensa que puede doblar por cualquier esquina yo me fui a meter por esa esquina y me pararon ahí y me llevaron me dijeron no vamos a empezar Lili y le dije dile la mujer de mi vida nada yo te agradezco muchísimo la oportunidad y como le digo a todos mis invitados las redes de periódico cubano siempre están abiertas para ti para tu trabajo es un placer haber estado aquí te agradezco muchísimo también por dejarme sentar a tu lado en este estudio de los grandes siempre pues hay que aprender y me pongo de pie para saludarte oye cuando te dije lo del don de gente me refería más o menos a esto déjame darte la mano adelante gracias a periódico cubano y a todos los amigos que nos están viendo ahora mismo recuerden que los espero como cada viernes aquí en exclusiva con Carlos Armando buenas noches